pero eso es el computador a pc pendejo vamos pendejos para editar el computador tienes que grabar el computador yo no porque yo juego bien sofá en mi coach tienes uno a la derecha todo pendejito de nada eh eh tengo que tratar un cuantito un cuantito me has tocado esta se llama la bandería arroba desespawn ah si la bandería yo digo que hay que hacerle caso a los calderes los huevos el centro de plaza bueno ya me voy a la derecha uno de la derecha vamos esta es la banda mira este ya estamos esta esta los hostiles han capturado el hardpoint hardpoint muy buena UAV recon standing by repeat UAV recon standing by pobrecito quien seguia de ahi no sabe que ahi hay hueva no 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 ni madres no 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 detras de ti sigues wey pinche maricon con escopeta loco yo lo voy a sacar eso esta vanillado o no? si están dejando con escopeta mid 1 viene por mid 1 ultimo una furgoneta ya muñata bueno yo voy rotando con ustedes voy caminando por todo el medio buenisima este tio buenisima ya lo se wey se queda un pedillo wey que rotacion increible quede anonadado rotacion no espérate espérate no sabe lo que quiero quédate tío quédate si pues aqui estoy wey cheto me wey aaaah me salieron aqui wey no 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 wow es el top 1 de norteamerica que no wow es el top 1 de norteamerica wow enemigo contact si loco siempre hay pecs hay un pecs hay un pecs el otro es quien también y el pecs y el pecs hostiles tienen el pecs captura el objetivo ah no mames un pecado hay un empate no se lo hagan pa relationships el pecs el pecs que es el pecs lo mas a la vez es el pecs el pecs el pecs sea de la cosa no si es el pecs que es el pecs el pecs el pecs por ejemplo la cosa el pecs Se llama Patia, se llama Patia Perdón, perdón Eh, ¿qué hacen sin rotar, güey? Yo sigo capturando los puntos ¿Cuál ahora, cuál ahora toco? Medio ¿Viste que medio? Medio recuerda que el spawn es equitativo, loco, cuádate ya ¿Se tratan de esparcirse por el mapa, güey? Lleganos por el otro lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganos! ¿Dentro yo? ¿Dentro yo? ¿Dentro yo? No ¿Donde? No, al lado del otro ¡Reloading! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reloading! Es roca C, si pueden roten, no te vamos a quitas ¡Ay, Dios! ¡Roten, roca! Que roja se coja tu boca, que? Que lo saque? Aguas, espaldas! Muñoz! Buena, que ganado! A la mierda! Ahí viene uno, un fogonete azul, fogonete azul! A ver, que es un fogonete! Un fogonete, un fogonete! Un fogonete! Un fogonete! ¿Por qué? No, no, no! No, no, no! Dejamos los spikes, no! ¡Ahhh! ¡Relad! ¡Relad! ¡Wey, espal- ¡Chinchan eh! ¡Chinchan eh! ¡Están clavados! ¡Están clavados! ¡Están clavados! ¡Chinchan eh! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Chinchan eh! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Chinchan! ¡Chinchan! ¡Capture the objective! ¡Puedo usar la máquina de guerra! No. ¡No! ¡No! ¡Ya sabemos que eres de rank! ¡Covidame! ¡Ahhh! ¡Uhh! ¡Me vienen todos aquí por el medio! ¡Bueno granaditas por cuando quieran entrar! ¡Pero! Por la... Tiro mi trophy... ¡Bueno que tiene buen... buen spot! ¡Jajajaja! ¡Querés cambiarle el pago! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Reloading! ¡Covidame! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Es un pago! ¡Reloading! ¡Covidame! Y yo, y yo aquí en una gira, mira, 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 mira Ah, güey, qué rata, cabrón, era un... Reloading, come Ey, tetillo, te pasó por adelante, loco, qué pedo contigo Cuál, adelante, güey, apenas voy yendo, capo ¿Lo tienes ahí en mid? No, pues ya no ¿Está capaz de... Bah, se está matando la rata, me come, mierda, loco Si va a busco 20 la mierda de eso, loco Lo sacamos de aquí, qué pedo, qué pendejos Reloading Me quedé sin balas, cabrón No, ven, mataron, mira, lambo, lambo, lambo 地 está en casa, qué pedo, body Reloading, cova-me Vamos a este Homero hasta la quinta, venga, cabrón ¿Uno a mí? Se ganó, se ganó A ver, se ganó, sí, vámonos se ganó No, toca con los dos, no se ha ido, no, por supuesto Izquierda, Izquierda Muñoz, Dory, se ganó Ah, no, entró Gracias por tocar ese Son hijos, son hijos Just another day, good job